ACBAR participó en un foro sobre invertir en Chile, en el marco de la visita de Estado a España de la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. El director general de ACBAR y vicepresidente de Aguas Andinas, Josep Bagué, habló en una mesa redonda sobre la relevancia de la inversión en Chile para ACBAR. Nosotros vamos a constituir una antena del centro tecnológico que tenemos en España, en colaboración con las diversas compañías y con las principales universidades, para desarrollar los proyectos que especialmente allí son más significativos, desalación, pero también sequía. Josep Bagué también destacó que Chile es un referente en la gestión del agua al ser el primer país de América en alcanzar el 100% del tratamiento de las aguas servidas. Nosotros en el año 99, cuando acometemos la privatización de aguas andinas, el nivel de tratamiento de las aguas residuales estaba en Santiago apenas un 3%. En el año 2012 está al 100%. Por su parte, la presidenta de la República de Chile destacó la cooperación entre España y Chile. La inversión española ha sido fundamental en la generación de mayor acceso a servicios básicos tales como electricidad, gas y agua, servicios financieros y comunicaciones. De hecho, estos sectores en su conjunto concentran, como ayer en una conversación planteábamos, más del 80% del total invertido en Chile por capitales españoles. Su contribución ha sido un elemento muy importante en el proceso de dinamización de la economía chilena, generando puestos de trabajo, favoreciendo la incorporación de tecnología en nuestros procesos productivos y la activación de otros sectores de la economía. La jornada, organizada por el país, tuvo lugar en el antiguo Casino de Madrid y reunió representantes del sector económico, académico, político y de las administraciones públicas de Chile y España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!